Música Grupo Metrópolis, informa Explíquenos un poquito de que a los que llegamos tarde Pues es un sistema integral anticorrupción del municipio precisamente porque tenemos dos factores que creo que son importantes que son muy importantes actuales, que tienen que ver el primero con que la sociedad está mucho más exigente, mucho más informada, mucho más globalizada y eso hace que tengamos más necesidad de información y de certeza y de eficacia y de transparencia en los servicios municipales y el otro aspecto que también es no menos importante que es el jurídico que es que existen leyes anticorrupciones y leyes que ahora se hizo la nueva fiscalía anticorrupción que percibiría todo tipo de recursos públicos que pudieran ser malversados estén donde estén, estén en una entidad pública o estén en una entidad privada con el simple hecho de que sean públicos, con eso representan un problema de investigación para ellos Entonces, bueno, pues nosotros el municipio quiere estar adelante de esas dos circunstancias y pusimos esta línea de teléfono anticorrupción que funcionará durante los días laborales y además de esta línea de teléfono anticorrupción pues las redes sociales, el Facebook, el Twitter las quejas incluso personales lo que queremos es invitar a los ciudadanos a ayudarnos a fiscalizarnos, a nosotros como servidores públicos esto es parte de una segunda etapa del proceso anticorrupción en nosotros interior porque la primera etapa consistió en capacitación para nosotros mismos para dar un mejor servicio, para ser más transparentes de actualización en cuanto a las leyes de si estamos en conocimiento de las nuevas leyes y regímenes que nos marcan y luego ya se presenta el programa ¿De qué se trata? Pues de que demos el mejor servicio a los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan complacidos en un servicio amable pero además en la tranquilidad de que sus impuestos y de que sus recursos están siendo utilizados con transparencia ¿Serán anónimas? ¿Ya ve que la gente no quiere denunciar? ¿Este sistema anticorrupción es directamente en la Contraloría? Generalmente no queremos denunciar porque nos mandan con el jefe y entonces pues no sabe si el jefe tenga que ver o no y en qué condiciones Entonces aquí va a ser si a la Contraloría le pedimos privacidad la Contraloría tendrá que tener la privacidad No es una denuncia anónima porque tiene que haber referencias de hechos, de casos, de circunstancias que puedan obligar a una investigación porque el siguiente paso después de esa denuncia es la investigación o la corroboración del acto y luego la documentación del acto la integración de expedientes si es necesario y nos vamos a ir a una circunstancia administrativa si es que así lo ambiente o hasta investigaciones penales y denuncias penales Lo que nosotros queremos es que esto no pase Ya tenemos algunas desde el primer día, desde que entramos estamos en el proceso de integración no les puedo decir que existen ya casos de corrupción porque no están declarados si no se los diría pero lo que sí es cierto es que tenemos denuncias que estamos investigando y que hay experiencias que estamos integrando que algunos pues llegarán a buen fin que para mí será a buen fin el que no haya ninguna consecuencia Ahorita me decían es que bueno ¿y cuántos esperan? Pues no espero ninguno ojalá y no haya porque lo óptimo es que no haya denuncias y que no haya integración de expedientes Lo que sí es que también es cierto que habrá cero tolerancia Claro que habrá que identificar en qué cosas cuáles son las denuncias de maltrato o de algún acto de corrupción dependiendo qué nosotros estamos invitando a la ciudadanía a que graben video si no lo quiere mandar porque no quiere ser tan público puede venir aquí o llamar a la Contraloría y venir a dar la denuncia y solicitar la privacidad y con todo gusto se le hará lo que queremos es pues un mejor gobierno y que esté el gobierno también a la altura de los ciudadanos Gracias por ver el video